Música 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 No tiene que sonar, suena la mía No, esta no suena Si, esta grabando, esta sonando Ya va Dale Música 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 ¡Vamos! ¡Llama al chaval! ¡Llama al chaval! ¡No, el chaval lo están esperando allá abajo! ¡Llama al chaval! ¡Vamos! ¡Llama al chaval! ¡Llama al chaval! ¡Llama al chaval! ¡Llama al chaval! ¡Dale! ¡Con cuidado! ¡Llama al chaval! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola chicos! ¡Buenos días! Te he dicho que no tuvieras prisa porque si no es peor. Me asusté. No, no, pero me asusté por... ¿Por qué me has visto ya? No, no, ya veníate. La piedra suelta a mí. Te he dicho, tranquilo, no tengas prisa. ¡Buenos días! ¿Qué pasa? Tiene merido. Echale en algo ese, con la rígida. Tiene merido. Pega tú que... Los chiquillos. Me pongo esa prenda, ¿sí? Venga, venga. Le damos de una vez. Me fui mierda. Vengo temblando. Venga, dale caña ahí, coño. Ties abajo y culo atrás. Y ya está. Y frena con el de adelante. No me gustan las piedras sueltas. Aquí se está todo suelto. No sé. Tigo encendido todo... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias.